Sobre este mismo tema, vamos a pasar ahora con nuestro compañero Diego Méndez da Silva. Él está en Cuba, esto en el estado de Miranda, donde también se rinden actos en homenaje a Ezequiel Zamora a esta hora. Como pueblo bolivariano, como pueblo chavista, lo que hemos visto en estos años desde que arrancó el bloqueo y las sanciones, ha sido más gana, más voluntad de luchar, más fuerza. El pueblo, el poder popular, la milicia, se ha concentrado para conmemorar 203 años del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. De inmediato, vamos a escuchar palabras del gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez. Para poner su amor, es un pueblo que no se disminuye ante las dificultades, es un pueblo que se crece. Es impresionante ver como las mujeres, como los hombres, como la juventud, como los trabajadores de los valles del Tuy, ante cualquier llamado, ante cualquier dificultad, son las primeras, son los primeros en dar un paso adelante y decir, aquí estamos, cuantas veces nos necesite la patria. Es un pueblo que se ha organizado con la raza, que se ha organizado con el poder popular, que se ha organizado con los gobiernos comunitarios para gobernar, para producir. En estos días estaba yo acá en este municipio, Diosdado, visitando la primera siembra de algodón de los valles del Tuy. Nos decían hace varios años que no se podía, ya sembraron las primeras seis hectáreas y ahorita están sembrando las sesenta nuevas hectáreas de algodón. Y nos han dicho los laboratorios que estudian el tema, que de valles del Tuy está saliendo el mejor algodón de Venezuela, la mejor semilla. Pero también visitábamos, Diosdado, una fábrica textil donde se produce el hilo, donde se produce la tela, donde se tiñe la tela y donde se produjo el año pasado más de un millón doscientas mil piezas para los uniformes de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero también visitábamos una comunidad de pobreza extrema, donde estaba la comunidad pendiente de las madres embarazadas, de los niños y sus vacunas, de la calidad de la educación, de la actividad deportiva, de organizarse para que les llegue el agua a la comunidad porque todavía no tienen sistema de agua por tubería. Donde nos metemos, donde hurgamos, donde nos conseguimos con la gente, lo que hay es un pueblo trabajando, lo que hay es un pueblo organizado, lo que hay es un pueblo valiente, lo que hay es un pueblo amoroso. Y te cuento todas estas cosas, Diosdado, para decirte que hoy, que se celebra un aniversario más de un hombre extraordinario como Ezequiel Zamora, que nació a pocos metros de acá, te puedo decir que ese hombre está más vivo que nunca. ¿Dónde? Acá, en la mirada, en los brazos, en el corazón del pueblo de los Valles del Tuy. Y al igual que cuando en tiempos de Zamora, su madre le enseñó a no traicionar el sueño y el proyecto de Bolívar, le enseñó que ante tanta traición no se podía perder la esperanza, no se podía perder el proyecto. Y Zamora, pequeño, escuchando a su mamá, fue forjando ese espíritu de lucha y retomó el proyecto bolivariano. Al igual está pasando hoy. Hoy no estamos traicionando a Bolívar, hoy no estamos traicionando a Chávez. Hoy está nuestro líder, Nicolás Maduro Moro, está Diosdado, está el pueblo, unidos y luchando para que más nunca se traicione al proyecto de Bolívar. Para que esta lanza, esta bandera, que significa la unidad de América Latina, que significa un mundo multipolar sin imperio, que significa un gobierno justo, igualitario y que genere dignidad y felicidad para el pueblo, más nunca sean traicionadas. Así que hermano, querido hermano de lucha, desde acá, desde las tierras de Apacuana, desde las tierras de Zamora, te damos la bienvenida y te damos las gracias por tu lealtad. ¡Con ustedes, Diosdado Cabello Rondón! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva Héctor! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Quiero... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Los Milanos! ¡Viva los Milanos! ¡Viva Los Milanos! Quiero saludarlos a todas y a todos. En verdad, le decía a Héctor, que aquí hay mujeres, pero parejo. Mujeres, las mujeres son las que mandan Las mujeres son las que mandan, eso es Eso es parte, yo a ti mi vida Eso es parte fundamental de esta revolución El protagonismo, el protagonismo de la mujer venezolana La mujer venezolana cada día asume más responsabilidades Y con las mujeres de los Valles del Tuy de Cuba Quiero saludar a los compañeros, camaradas, hermanos A los vecinos, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A nuestra alcaldesa, a los alcaldes de los Valles del Tuy A los alcaldes y alcaldesas, a los hermanos concejales Quiero saludar especialmente a nuestro pueblo El pueblo que no se rinde, el que está en la calle, el que lucha El que persevera todos los días Con nuevos obstáculos, con nuevas formas de lucha Ante los ataques del imperialismo Y el imperialismo, por supuesto, con toda la gran maquinaria que tiene Cada día inventa un nuevo método para tratar de hacerle la vida imposible A los venezolanos y a las venezolanas Bloqueos, sanciones No solo bloqueos a personas Sino a instituciones que no pueden comprar ni medicinas No pueden comprar alimentos Bloqueos a las cuentas Se roban el dinero de los venezolanos y las venezolanas El oro de los venezolanos y las venezolanas Bajo la petición cómplice De quienes hoy dirigen a la oposición en nuestro país Y recordar hoy día A Ezequiel Zamora Recordar a Ezequiel Zamora Que ustedes saben Hace 20 años O para ser más claros Hace 28 años Las referencias que había de Ezequiel Zamora Que podíamos sacar De los libros de historia De las opiniones De los historiadores de la época Era señalar a Ezequiel Zamora Lo menos de delincuente Lo menos que era señalado Era delincuente Cuatrero Algunos Fascinerosos Secuestrador Asesino Lo llamaban Obviaron a Ezequiel Zamora Que era Parte de un pueblo Y que quizás uno de los Grandes méritos De Ezequiel Zamora Fue levantar Las banderas de Simón Bolívar Cuando nadie quería levantarlas Había muerto el libertador Y con el libertador Murió Sucre Y murió la gran Colombia Y hablar de Bolívar No, Bolívar era Execrado De acá de Venezuela De su propia tierra Uno que otro Y entre ellos Quizás el más Aguerrido El más temerario El más audaz Ezequiel Zamora Y los Valles del Tubi Y Cuba Tiene que sentirse Enormemente orgulloso Y orgulloso La gente de acá De este municipio De recibir Y de haber recibido Nada más y nada menos Que Ezequiel Zamora Aquí en su ser Se enfrentó a todos Una vida relativamente corta Pero una vida brillante Muy claro Ezequiel Zamora Un revolucionario auténtico Nosotros allá En la academia militar Por los años 80 Estaba el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 En pleno apogeo En plena formación Y Un señor Capitán Flaco Él De Varinas Específicamente De Sabaneta Comenzó a hablar En la academia militar De un tal Ezequiel Zamora Comenzó a hablar En la academia militar De la guerra federal Y con la guerra federal Del temblor De los oligarcas Y comenzó Zamora A escucharse En algunos sitios Y se convirtió Zamora En una de las tres raíces Fundamentales Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Con el padre Bolívar Al frente Con Samuel Robinson Nuestro Simón Rodríguez Y con nuestro Soldado General de Hombres Libres Ezequiel Zamora ¿Por qué Zamora? ¿Por qué No fue Miranda Con todos los méritos De Miranda? ¿Por qué no fue Sucre siquiera O Urdaneta Con su lealtad Al libertador Simón Bolívar? Pero fue Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora No podemos decir Que tenía más méritos Que Sucre Que Miranda Pero representaba Para el momento De la revolución Bolivariana Al pueblo llano Al pueblo de la calle Al campesino Al trabajador A la mujer A los que no se rinden Al pata en el suelo Y una revolución Que quiera ser auténtica Que quiera ser verdadera Tiene que comenzar Por incorporar a fila A los más humildes A los que están dispuestos A luchar Por conseguir una patria mejor A los que no se rinden nunca A las que no se rinden nunca Ezequiel Zamora Luego de aquella Extraordinaria victoria En Santa Inés Un mes después Es asesinado En San Carlos Una muerte muy Extraña Muy extraña Muy rara Para la época Asesinado Ezequiel Zamora Hay quienes dicen Que la bala salió De sus propias filas De gente cercana a él Y escribían Los de la época Bendita la bala Que mató a Zamora ¿Quiénes? Los oligarcas de la época Escribían Y ponían Casi le echaban Bendiciones a la bala Que mató a Zamora Porque con la bala Que mató a Zamora Pensaban ellos Que estaban matando El último sueño Del padre Bolívar Y se equivocaron Y se equivocaron Se equivocaron Hubo otros intentos Hubo otros intentos Pero Bolívar no estaba muerto Zamora no estaba muerto Y casualmente Dentro de dos días Dos días Cuatro de febrero Se cumplen ya Veintiocho años Que Bolívar Volvió a la calle Junto a Zamora Junto a Simón Rodríguez Junto a Sucre Junto a Miranda Juana Ramírez A Pacuana Guayca y Puro Volvieron a las calles Junto al pueblo Hoy Terror a la oligarquía Nos odia la oligarquía Nos odia Nos odia Ellos son Representamos Un país de Inclusión Y no de exclusiones Nos ven De lejos Y dicen No mira Aquel es negro No mira Aquella no me gusta No aquel viene De una familia Que no tiene Abolengo Aquel es una mezcla Rara Aquel no nos conviene Aquel tiene el pelo Chicharrón Chicha No nos gustan esos Esa es la oligarquía Que hoy De la mano De unos lacayos Quiere volver A gobernar Este país Dios Yo siempre le digo A la gente Que Caracas Ha resistido Caracas ha resistido Todos los ataques Que ha habido Sobre Caracas Y les digo Miren Los ha resistido Caracas Y cuando los valles Del Tuy Se muevan A Caracas A defender La revolución Bolivariana Se acaba El pan De Piquito Y se impondrá Definitivamente La revolución Bolivariana Porque tenemos El honor Tengo el honor De saber Cómo es este pueblo Uno lo ve En las caras Y aquí se siente De verdad En el alma Y el corazón Cuando se grita Leales siempre Leales siempre Leales siempre Leales siempre Uno sabe que Ahí no hay nada fingido Que se dice De corazón Porque este pueblo Aquí tan cerca Decían Tan cerca De Caracas Tan cerca De Caracas Y a los valles Del Tuy Nada Y ellos No recuerdan Pero aquí En los años Noventa Y Cuando salimos En libertad Cada vez Que el pueblo Se movía Hasta la redoma De la peñita Y decía Por aquí No pasa nadie No pasaba Nadie Nadie Yo solo Solo cumplo Con alertar A la oposición Yo solo Cumplo Con alertar A esa oposición Porque Tenemos un gran potencial Que no hemos desplegado Y es ese potencial Que algunos se ríen De nosotros No Con nuestros milicianos Y nuestras milicianas Pero la milicia Hoy es todo el pueblo Todo el pueblo Es la milicia Está incorporado A la defensa De la patria Ayer Lo admití A un Un expresidente Colombiano De esa oligarquía La misma Que mató a Bolívar Que mató a Sucre Ese señor Juan Manuel Santos No vieron las declaraciones De él Juan Manuel Santos Decía Que si se les ocurría Utilizar la opción Militar Sobre Venezuela Para invadirla Esto se iba a convertir En un segundo Viennán Porque había Cien mil Decía él Que había Cien mil Milicianos Armados Con acá Con fusil Con Kalasnikov Señor Santos Le voy a dar Le voy a dar Una mala noticia No son cien mil Son cuatro millones De milicianos Y milicianas Que están listos Para defender la patria Y le voy a dar Otra mala noticia Señor Santos No solo estamos armados Con Kalasnikov No, no, no Nosotros estamos armados Con una cosa Que a usted le falta Estamos armados De dignidad Nosotros tenemos La dignidad De un pueblo Que no se arrodilla Ante el imperialismo Porque hemos tenido Presidentes como Nicolás Maduro Y Hugo Chávez Que no se arrodillan Ante el imperialismo Que han defendido A nuestro pueblo No tenemos Pusilánimes Al frente de la patria Tenemos una fuerza armada Auténticamente Bolivariana Auténticamente Revolucionaria Auténticamente Antiimperialista Antioligárquica Y profundamente Chavista Eso no lo tiene usted Señor Santos Ni cuando fue presidente Y ahora menos Pero dice usted Una gran verdad A medias Cuando dice Que se convertiría En un segundo Vietnam También le tengo Una mala noticia Señor presidente Santos Es probable Que no sea Un solo Solo un segundo Vietnam Porque yo estoy seguro Que América entera América entera Los pueblos De América Los pueblos Que hoy se levantan Los pueblos Que hoy dicen Presentes También comenzaría Una gran rebelión Popular En muchos países Incluido Colombia Contra el imperialismo Norteamericano Y no sería Un Vietnam Ni dos Ni tres Ni cuatro Serían los pueblos De América Levantado contra el imperialismo Nos atacan Nos subestiman Siempre Nos han subestimado Siempre Han dicho No Esos no pueden Esos no son capaces No tienen la capacidad Para hacerlo Porque ellos No estudiaron En Harvard No estudiaron En Cambridge Provoca decirlo Es probable Es probable Yo para comer calquillo Estoy mandado a hacer Es probable Que no Tengamos estudios En Harvard En Cambridge Pero los hombres Y las mujeres De Venezuela Los hombres Tienen los cojones Bien puestos Para defender La patria Las mujeres De Venezuela Están llenas De ovarios Para defender Esta patria Para defender La revolución Bolivariana Para defender La patria Toda Aquí no se rinde Nadie Aquí vamos En avanzada Vamos en Ahora viene La contraofensiva Chavista En todos los terrenos Hermanos y hermanas Con Zamora Con Zamora Siempre al frente Con Zamora Con Bolívar Pero viene Una contraofensiva Todos los terrenos Tenemos que ganarlos Y lo tenemos ahora Este mismo año Este año Hermano Héctor Querido Hermano Héctor Líder De la revolución Bolivariana De la juventud Chavista De los que se formó Con Hugo Chávez De los que no se rinden De los que no traicionan Tenemos una tarea Pronto pronto Este año Este año Hay elecciones parlamentarias Y este año La revolución Bolivariana Debe recuperar Todos los espacios De la asamblea nacional Todos Y el 5 de enero El 5 de enero Del año 2021 Una mujer O un hombre Debe estar Recibiendo La directiva De la asamblea nacional Y ese hombre O esa mujer Tiene que ser Un revolucionario Una revolucionaria Un chavista Un socialista Para poner a la orden De nuestro pueblo La asamblea nacional Y tratar de reconstruir Lo destrozado Por la oposición Venezolana Y aquí Esto no lo puede hacer Solo Un pequeño grupo Esto tiene que hacerlo El colectivo chavista El colectivo más grande De América El pueblo El pueblo Un pueblo Un pueblo que está decidido Y que tiene la firme convicción El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Miren El 30 de abril El 30 de abril Cuando la derecha Intentó Su última aventura Golpista Su última no Una de sus Aventuras golpistas En Caracas salimos Y yo recibí mensajes De los hermanos De los Valles del Tuy Preguntando Si tenían que irse a Caracas Que cuando tenían Que irse a Caracas Y yo les decía No, no, no hace falta todavía No hace falta todavía Ellos no En verdad no tienen fuerza Para Hacer más daño Del que ya hicieron No tienen fuerza Para derrocar al gobierno No No se vengan No es necesario Pero era la ansiedad La misma ansiedad Estoy seguro Porque así lo sentí De los hermanos y hermanas De los Valles del Tuy Con los cuales Tuve comunicación Ese día Es la misma ansiedad De Bolívar Cuando le dijo Al señor Aquel Al señor Irving Que Irving Lo estaba Acosando Para que le volviera Unas Goletas Americanas Que traían armas Para los españoles Y Bolívar Y Bolívar Ya hastiado Le dijo Mire el señor Irving Nosotros aquí En estas luchas De independencia Hemos perdido La mitad De la población Venezolana Y la otra mitad Está dispuesta A correr La misma suerte Con tal De defender El suelo Patrio De cualquier imperio Que nos importa A nosotros Que sea el imperio Español Que nos importa A nosotros Que sea el imperio Americano Si nosotros Estamos decididos A ser libres Eso no lo entiende La derecha Ellos creen Que nos paramos Aquí En este sol Hermoso En esta plaza Hermosa Frente al general Zamora Frente a este pueblo Solo por Un acto Procelitista Ellos no creen Porque ellos No son capaces De sentir Que nos paramos Aquí Porque le estamos Rindiendo homenaje Desde el alma Y el corazón A un gran general Al general De hombres libres Al general Ezequiel Zamora Porque es uno De nuestros símbolos Como es nuestro Símbolo Hugo Chávez Como es uno De nuestros símbolos El padre Bolívar Ellos no lo creen Porque ellos No son capaces De hacerlo Ahora Hermanos y hermanas La vía está muy clara Nos la dio El comandante Hugo Chávez Aquel 8 de diciembre Y nos dio Una orden clara Una orden muy clara Y además Nos alertó De nuevas dificultades Y de quienes pudieran Aprovecharse De esas nuevas dificultades Y nos dijo Unidad Lucha Batalla Y victoria Unidad Unidad Sobre todo Y llamó a la unidad De los patriotas A la unidad De nuestra fuerza armada A la unidad Del gran polo patriótico Que hoy Los veo acá A los compañeros De los partidos políticos De los movimientos sociales A la unidad Del pueblo venezolano Para defender Esta patria Tenemos que cumplir Esa orden Del comandante Hugo Chávez Debemos cumplirla Pero no solo Debemos cumplirla Sino que debemos Todos los días Dar el ejemplo Siempre en unidad Estábamos reunidos En estos días Héctor El día cuando fue El martes La dirección nacional Con nuestro Compañero presidente Nicolás Maduro ¿Ustedes creen Que a Nicolás Le ha tocado fácil? No ¿Alguien quiere Ponerse en los zapatos De Nicolás Para ver si duerme Una noche completa? Sabiendo que aquí Hay un pueblo Con problemas Y que no puede A veces hacer nada Porque estamos bloqueados Entonces cuando uno Sale a defender Al hermano Nicolás Viene la gente No, no aceptan críticas Claro, vale La crítica se hace Pero haga sus aportes Para eso somos Revolucionarios Para eso somos Revolucionarias Si tiene una idea Cómo resolver los problemas Expóngala Dígala Critique todo lo que quiera Bienvenida a la crítica Para construir Un mejor país Bienvenida a la crítica Pero jamás y nunca Podemos ponernos Al lado de la Contrarrevolución Solo por criticar Jamás y nunca Podemos hacerlo Ni debemos hacerlo No debemos hacer nada No debemos hacer nada Que la oposición sienta O la contrarrevolución Sienta Que es parte del trabajo Que ellos deben hacer Seguridad Los problemas Los problemas Los problemas Las resolvemos nosotros Adentro como hermanos Y las resolvemos En el debate Y las resolvemos Con Hugo Chávez Al frente Porque nos dio Una orden Unidad Lucha Batalla Y victoria Ustedes no saben Si saben Perdón Si lo saben Lo importante Lo que significa Para la revolución bolivariana Que Miranda Este gobernada Por Héctor Rodríguez y que de aquí hayan salido los que desgobernaron este estado por más de 8 años y que esté Héctor hoy un joven revolucionario al frente del estado es extraordinariamente importante para la revolución bolivariana porque no es que Miranda es el primer anillo de Caracas, no no, no es, es que Miranda es parte fundamental de la defensa de la revolución bolivariana aquí mismo en el centro del país y cuando hay organización y cuando hay organización y cuando hay ganas y cuando hay razones la derecha va a tener que comprar alpargata porque para Venezuela lo que va a venir durante 60, 70, 80 y 100 años es Joropo Bolivariano, Joropo Revolucionario, Joropo Socialista Joropo Tullero y les voy a... esta semana nos toca eventos, muchos eventos, fíjense hoy es... y el año pasado, el año pasado me comprometí a hacer el mazo aquí, vale y Héctor si estamos de acuerdo vamos a ponerle fecha de una vez porque si no el 12 más... 12 más... 12 más... 12 más 7... 19, Héctor... ah, no, está pegado carnaval, ustedes se van de vacaciones no, 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 ese no, el que está pegado es el otro, el siguiente a la semana antes del carnaval, la semana antes del carnaval, Héctor, aquí, aquí hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, de verdad estamos viviendo un momento histórico, lo que nosotros hagamos hoy, hoy lo que nosotros podamos hacer hoy, será para que nuestros hijos, nuestros nietos más adelante puedan tener la patria libre, soberana nadie crea que lo está haciendo por él mismo, para su beneficio, no, no, no y ustedes de la juventud, busquen a Chávez búsquenlo en cualquier lugar, búsquenlo en un afiche, búsquenlo en una esquina, búsquenlo en un CDI búsquenlo en la milicia, búsquenlo en una acera, en los barrios, en las comunidades, en las casas escuchen a Hugo Chávez, lean sobre Hugo Chávez, que cuando lean sobre Hugo Chávez están leyendo sobre Bolívar, están leyendo sobre Zamora, están leyendo sobre Sucre, están leyendo sobre la patria nadie debe abandonar, nadie debe abandonar el legado del comandante Chávez hoy estamos aquí, hoy estamos aquí, en pleno 2020, gracias al comandante Hugo Chávez hoy el pueblo de Venezuela está en la calle defendiendo la revolución bolivariana gracias al comandante Hugo Chávez, que nos abrió los ojos nos tocará duro, nos tocará duro, difícil, con seguridad, sí ahora, los que no puedan, por alguna razón, de un paso al lado, compañero y deje que otro, o que otra, acompañe la fuerza y la vanguardia de la revolución bolivariana no se convierta usted en un obstáculo el comandante Fidel nos dice que se puede ser revolucionario hasta no estorbando hasta no estorbando se puede ser revolucionario si usted no se siente bien porque está enfermo eh, pero hermano, no puedo, ¿verdad? la mujer está embarazada yo voy a parir mi muchacho y luego me vuelvo a incorporar vaya vaya, miliciano, no me siento bien recupérese y venga luego pero no se convierta en un obstáculo porque el pueblo en la calle el pueblo es, en verdad, es quien nos manda a todos nosotros es quien nos manda a nosotros hoy hay una gran vanguardia en todo el país una gran vanguardia popular como nunca antes inclusive yo debo, puedo decir que inclusive una mayor vanguardia que para el 11 de abril del año 2002 porque ahí hay mucha más organización el 11 de abril la unión cívico-militar se dio casi que de manera espontánea hoy día la unión cívico-militar es una gran necesidad histórica que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo han entendido y marchamos juntos marchamos juntos no necesitamos que nos estén arreando hermanos y hermanas con Chávez, con Bolívar, con Zamora su valentía su temeridad, su audacia hoy nuestro pueblo tiene que seguir en la calle pueblo movilizado es el pueblo que respeta la oligarquía en Venezuela si el pueblo se enconcha si el pueblo se esconde si el pueblo no sale la oligarquía le va a pasar por encima y depende de nosotros seguir siendo libres o convertirnos en esclavos de la oligarquía en lo personal los invito a todos a seguir siendo libres libres, soberanos e independientes y vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el fusil y el morrán de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueños de patria libre que viva Bolívar que viva Zamora que viva Chávez que viva Maduro que viva los valles del Tubi que viva Cuba que viva Héctor Rodríguez hasta la victoria siempre quien escuchaban palabras de Diosdado Cabello Rondón quien describía al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora como representante del pueblo y del sector campesino para la época quien además luchó por la justicia social y en contra del latifundio asimismo indicaba que la milicia nacional bolivariana junto al pueblo se encuentra preparada para defender a la nación ante cualquier situación pero también indicaba al país la necesidad de recuperar la asamblea nacional en las venideras elecciones parlamentarias para ponerla al servicio del pueblo venezolano esta información la tenemos ampliando en las próximas emisiones de la noticia por lo pronto despedimos esta transmisión adelante